En el gigantesco mundo amazónico de nuestros antepasados vivía una hormiguita. ¡Ah! 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 ¡ Bueno, ¿vivirías fija? No importa, denme el remedio. Observa, pepitas del bejuco del gigantísimo. Esa es una fruta malvada. ¿Perdirás tu libertad por comer esas pepitas? No, 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 señora Lidélula. ¿Pero crecerás? ¡Quiero crecer! Después de la alegría, viene la desgracia. Dos primos perdieron su libertad. Así, la hormiguita se vio convertida en festón abanicando la selva, pero sin poder trasladarse a otro sitio. Gracias. Gracias. Gracias.